El grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado, FG, rescataron de 84 migrantes de origen centroamericano que eran trasladados de forma ilícita en dos camiones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía explicó que agentes policíacos interceptaron las unidades de 3 toneladas al momento que pretendían evadir el puesto de control La Pochota, ubicado en la entrada poniente de la capital. Mundo México pagará por el muro con el TMC, trampa al interior de los camiones. Fueron localizados 84 migrantes provenientes de Centroamérica que viajaban en condiciones de hacinamiento. En el lugar fueron detenidos como presuntos responsables de este hecho Jorge, N., Francisco, N., Fernando, N., Lorenzo, N., de origen mexicano, así como Janet, N., originaria. De Guatemala, los migrantes fueron trasladados a las instalaciones de esta Fiscalía para brindarles de manera inmediata atención médica, psicológica y alimentos. Posteriormente serán puestos a disposición de las autoridades migratorias, quienes se encargarán de definir su estancia legal en México. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones y en las próximas horas los imputados serán puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, PGR, por tratarse de un delito de su competencia. Sociedad Caravanas Migrantes obtienen fondos vía Internet, finanzas en pruebas, muro virtual para atrapa migrantes.